Desde la obra social estamos viendo que el sistema de salud, no podemos decir que está colapsado, pero sí que está muy estresado, que está al límite. Venimos viendo con preocupación el aumento de casos, de la administración, de la salud. Nosotros estamos un poco, desde OCECAC somos parte, una parte pequeña, pero importante, ¿no? De todo lo que es el servicio de salud y vemos con suma preocupación cómo viene saturándose el sistema de salud, la ocupación de camas. Estamos obviamente con una ocupación en las ciudades más importantes, como Santa Fe, como Rafaela, casi una ocupación muy cercana al 100% y eso nos preocupa un montón. En ese marco también nos preocupa la salud de los empleados de comercio, que son actividad esencial, que ante todas las restricciones, incluso hasta una eventual fase 1, todavía tienen que salir a trabajar, tienen que mantener sus puertas abiertas. Y en ese caso nos hemos comunicado con la gente del centro comercial, yo hablé por teléfono hace unos días con Susana, y surgió una iniciativa que es tratar de involucrar a los centros comerciales y a los sindicatos de toda la zona, de los departamentos, tanto San Cristóbal como 9 de Julio, porque queremos firmar un petitorio que queremos elevar, que todavía no está bien definido el contenido, pero básicamente como lineamiento principal es que la provincia de Santa Fe y del Ministerio de Salud se priorice a los empleados de comercio esenciales en el calendario de vacunación. Se incluya como prioridad, creo que es necesario que en la agenda pública y sobre todo en la agenda de salud un montón de trabajadores que son esenciales y que tienen que abrir sus puertas sean vacunados, así que creo que es muy importante.